Rostro de TVN afronta desgarradora pérdida y ahora rompió el silencio. Gran pesar. Kevin Felgueras, destacado rostro de TVN que se luce en buenos días a todos, reapareció ayer en redes sociales con una muy triste noticia, su abuelo perdió la vida y, sentido, el periodista decidió compartir un emotivo mensaje dedicado a su familiar. Desde su perfil de Instagram, la figura de TVN compartió dos tiernas postales junto a su abuelo y escribió, ayer te pasé a ver. Te aseguré que te llevarían a la casa y que el sábado te iba a encontrar una jaiba. La cita de comer jaibas la tendremos, te lo aseguro. Me tendrás que tener harta paciencia porque parece que me queda un rato. El adiós del periodista. Felgueras dejó claro lo importante que fue su abuelo para él, en algún momento te escribiré todo. O quizás escriba sobre ti. Me dijeron que el momento sería difícil y, la cosa es que estoy medio disociado. Sí. Escribiré sobre ti. Los recuerdos son muchos. Acto seguido, el comunicador de TVN se refirió a la última vez que vio a su adorado familiar, ayer no te iba a ir a ver. Terminé la clase y pensé en volver de inmediato. Pero fui. Y cuando me viste pusiste la misma cara de sorpresa que cada vez que te vine a ver a la casa. Me gustó que me reconocieras. No lo demostré porque he estado bloqueando todo. Pero fue bueno tener ese último momento. En ese sentido, se expresó sobre la partida de su abuelo, solo sé que, minutos después de tu partida, pude mandarte un beso al cielo en un estudio de televisión. Ese lugar donde te sentiste orgulloso, donde la sufriste conmigo y donde cada día, hasta el último, me preguntabas cómo iba todo. Ahí se fue el beso al cielo. Para cerrar, el rostro de TVN acotó, y me debes más conversaciones de política, más conversaciones de todo y nada.